En este video quiero responder algunas preguntas que nos hacen con respecto a la Escuela de Líderes de Casa de Reforma y Avivamiento. La Escuela de Líderes de Casa de Reforma y Avivamiento nace producto del crecimiento y el desarrollo de la Iglesia. A partir de allí vimos la imperiosa necesidad de formar líderes con la capacidad de trabajar en el Reino de Cristo. Gente que tuviera la disposición de hacer el trabajo de Dios. En los últimos tres años Casa de Reforma y Avivamiento ha cuatruplicado su membresía, pasando ahora mismo a ser una congregación que anda rondando las casi 700 personas aquí en San Pedro de Macorís. Nuestra Escuela de Líderes no tiene un costo. No le cobramos a las personas para ser parte de nuestra Escuela de Líderes. En la actualidad tenemos aproximadamente unas 200 personas matriculadas en la Escuela de Líderes que van todas las semanas a recibir la enseñanza, un estudio bíblico que tiene una duración de tres horas. Ahora mismo la Escuela de Líderes tiene aproximadamente un año y medio funcionando en Casa de Reforma y Avivamiento. Es una Escuela de Líderes para formar el liderazgo que ha de trabajar en los asuntos del Señor. Sabemos que mientras mayor formación espiritual tenga la gente, mayor conocimiento de la Escritura y de cómo se administran las cosas dentro de la Iglesia del Señor, pues podrán tener una mayor capacidad para trabajar con amor hacia la gente que el Señor está salvando, que el Señor está restaurando y que está trayendo a Casa de Reforma y Avivamiento. Para mí es el día más especial de la semana y el trabajo más poderoso que realizo como pastor en la casa, que tiene que ver con la formación de los líderes y de los nuevos líderes que el Señor ha de usar para el trabajo del ministerio. Es importante destacar que esta Escuela de Líderes es una pieza clave en el crecimiento y el desarrollo que ha estado teniendo la casa y la consolidación de un ministerio fuerte y maduro que cada día más está creciendo y llevando un evangelio bíblico, un evangelio de poder, hacer un evangelio de autoridad, pero también entendiendo las necesidades de la gente y ayudándolo en aquellas cosas en las que el Espíritu Santo nos está capacitando para ayudar a las personas que así lo necesitan. Por lo tanto, te invitamos a que formes parte de nuestra Escuela de Líderes los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde aquí en San Pedro de Macorís, Casa de Reforma y Avivamiento. Dios te bendiga.